Hola, mi nombre es Johnny Nieto Rojas. En el siguiente video hablaremos acerca de la reingeniería del software. ¿Qué es? ¿Dónde se puede aplicar? ¿Cuál es su clasificación? Conozcamos estos y otros conceptos a continuación. Antes de hablar de la reingeniería del software, es necesario conocer qué es la reingeniería. Esto es establecer secuencias nuevas e interactivas novedosas en procesos administrativos y regulatorios para optimizar los flujos de trabajo, dando un valor agregado a los sistemas, las políticas y la estructura de productividad desde una organización. En sistemas, la reingeniería hace referencia al mantenimiento que se le debe realizar al software para evitar su deterioro. En orden de ideas, ¿dónde se puede aplicar la reingeniería? Éstas se aplican los sistemas y aplicaciones de información, los cuales se examinan con la intención de reestructurarlos o reconstruirlos, de tal modo que muestren una mayor calidad. Sin embargo, cuando se desea aplicar la reingeniería dentro de una empresa, se debe observar muy bien lo que se va a hacer, ya que no se puede decidir a simple vista la aplicación de este término, que puede costar no solo tiempo, sino una gran suma de dinero. Adicionalmente, puede generar inconvenientes entre las mismas personas que laboran dentro de ella, debido a los cambios que esto generaría y al malestar que ocasiona, si no se incluye un buen tema de concientización para la aceptación y el normal funcionamiento de la nueva implementación. Hablemos de lo que es la clasificación de la reingeniería. La reingeniería se clasifica en ingeniería a la inversa, reestructuración e ingeniería directa. Ingeniería inversa. Esta es una rama de la ingeniería relativamente nueva. Sus orígenes se remuntan a la Segunda Guerra Mundial, cuando alguno de los dos bandos, aliados y potenciales del eje capturaban maquinaria del equipo del otro bando. Entonces se disponían a conocer hasta el más mínimo detalle de la tecnología del enemigo, con el objetivo de encontrar fallas o puntos débiles que les brindarían cierta ventaja. La ingeniería inversa, en inglés, reverse engineering, es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un objetivo, herramienta, dispositivo o sistema, mediante el razonamiento adductivo, es decir, haciendo conjeturas de su estructura, función y operación. Dicho de otras maneras, se trata de tomar algo, por ejemplo, un dispositivo mecánico o electrónico, para analizar su funcionamiento en detalle, con el objetivo de crear un dispositivo que haga la misma tarea o una similar, sin copiar los detalles del original. Mediante el proceso de ingeniería inversa, el ingeniero de software obtiene información que le permitirá comprender con más facilidad el programa. Se deben abordar tres temas importantes de la ingeniería inversa, grado de abstracción, integridad y direccionamiento. La aplicación de ingeniería inversa es un tema muy interesante, ya que aquí se extrae lo abstracto, la información para convertirla en una aplicación real, aunque es de un gran cuidado porque el objetivo principal de la aplicación es realizar un programa con tal similitud al otro, con respecto a la información que se interpreta, incluyendo las mejoras que debe tener para su implementación. Hablemos de lo que es la reestructuración. Aunque la reestructuración del código puede aliviar inmediatamente los problemas asociados con la depuración o los cambios pequeños, esto no es reingeniería. El beneficio real se logra cuando se reestructuran los datos y la arquitectura. La reestructuración modifica el código fuente o los datos con la finalidad de adecuarlos para futuros cambios. En general, la reestructuración no modifica la arquitectura global del programa. La reestructuración se inicia cuando grandes partes del software son funcionales y solo un subconjunto de los componentes y datos necesitan una modificación extensa. ¿Qué es reestructuración de código? Es un diseño que produzca la misma función que el programa original. En la reestructuración de datos, se debe primero analizar el código fuente para poderlo rediseñar. El objetivo de las herramientas de reestructuración es transformar el antiguo software de computadora carente de estructura en lenguajes de programación y estructuras de diseños modernos. En general, el código fuente se ingresa y se transforma en un mejor programa estructurado. En algunos casos, la transformación ocurre dentro del mismo lenguaje de programación. Un lenguaje de programación antiguo se transforma a uno más moderno. ¿Qué opciones existen cuando se enfrenta a un programa deficiente diseñado e implementado? La ingeniería directa. La reingeniería es muy parecida a la limpieza dental. Puede pensar en miles de razones para demorarla y aplazarla muchas veces, pero eventualmente sus tácticas dilatorias regresan para provocarle dolor. En la mayoría de los casos, la ingeniería directa no simplemente crea el equivalente moderno de un programa antiguo. Más bien, los nuevos requisitos de usuario y tecnología se integran en el trabajo de la reingeniería. Antes de pensar en cualquier tema de reingeniería, es necesario que hablemos de la economía de la ingeniería. En un mundo perfecto, cualquier programa al que no se le pudiera dar mantenimiento, sería retirado inmediatamente y sería sustituido por aplicaciones de mayor calidad con reingeniería desarrollada, empleando modernas prácticas de ingeniería del software. Sin embargo, se vive en un mundo de recursos limitados. La reingeniería demanda recursos que pueden utilizarse para otros propósitos del negocio. En consecuencia, antes de que una organización intente someter a reingeniería una aplicación existente, debe realizar un análisis costo-beneficio. Este análisis costo-beneficio le permitirá, en orden de prioridades, determinar qué es lo más importante a la hora de aplicar la reingeniería.